Música 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 Candela, abre la puerta que vengo a verte Atrás de las cuatro esquinitas, siete serpientes Música Si llego, me salto, pero no me veas A mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi amor Si llego, me salto, pero no me importa Si llego, me salto, pero no me importa Gracias por ver el video.